¿Qué tal carnales? ¿Cómo están? No, me estaba viendo ahorita un video, se van a cagar de la risa, güey. Este, bueno chavos, les traigo este video, ya es un día después de mi cumpleaños, ya hoy es viernes 24, y lo traigo para hoy, voy a subir dos videos el día de hoy, uno de Bucky y uno mío, el de Bucky va a estar en Gameplay Mexicano, el mío va a estar aquí en mi canal, y aquí se repitió esta madre porque lo empecé a grabar mal por alguna razón, pero se los dejo de todas maneras porque está muy cortito, es el lobby que hicimos de Quizcox con el de Pekín, que es una gamer muy chida, es una chica gamer, y juega muy bien, cabrón, juega muy bien, este lobby lo gané, 18 güeyes con Quizcox, el respawn era un pinche caos, pero aún así gané el pinche encuentro, difícilmente muchos fueron Hardscope, no todos fueron Quizcox, pero bueno, hice lo que se pudo, están duros los madrazos, ¿no? El gameplay nada más es para agradecerles chavos a todos, a todos, a todos, a todos, sin excepción, por mandarme una felicitación, por tomarse el tiempo de felicitarme, y bueno, lo hicieron muchos, Tum Tum, Lepequín, Meats, Peloni, un chingo de gente, puta madre, es que no quiero empezar a mencionar a todos porque tengo que mencionar un chingo, son un chingo, de verdad, créanme que todas las felicitaciones, todas sin excepción las leí, y todos sus mensajes, y todos sus tweets, y todo lo que pusieron en Facebook lo leí, y también, este, creo que les me gustaría agradecerle a todos los de mi clan, que participaron en el video de felicitación, que organizó mi novia, muy linda ella, oye, véanlo, está en mi canal, yo creo que ya lo vieron, pero está en mi canal un video donde todos mis amigos, no nada más del clan, sino también de, de, con los que estudié, con los que fuimos a la escuela juntos, y todos ellos, se tomaron la molestia de grabarse, mandándome felicitar, y enviar el video, dicen que estuvieron un mes, más o menos, trabajando en ello, para, pues, para organizarse, para tener tiempo, y el único pendejo que no sabía era yo, cabrón, que estaba grabando un video de ese estilo, y me sorprendió mucho, porque casualmente el día de ayer yo no subí video a mi canal, y de repente estaba revisando las felicitaciones del Twitter, y veo que he subido un video, y yo me quedé, a chinga, ¿a qué hora subió el pinche video, cabrón, no? Me sacó mucho de onda, güey, yo dije, no, no dejé ningún video subiendo, ¿qué pedo con esto? Dije, bueno, a lo mejor algún suscriptor envió un video, y lo subieron a mi canal, ¿no? Y cuando lo veo que sale mi novia, yo, ¿de qué pedo con eso, cabrón? Y luego empiezan a salir todos, salió Abadón, Karim, el abuelito, Raxo, el gordo, este, mi prima, ¿qué más salió? La rana, güey, el agua donde ya lo mencioné, salieron todos mis amigos de la universidad, no mames, salió un chingo de gente, y me sacó mucho, mucho, mucho de onda, cabrón, pero la neta, hasta se me salió un lágrima, un pinche detallazo, y lo peor es estar en el trabajo, cabrón, ahí está un pinche ojo rojo, güey, en el trabajo, pinche ridículo, cabrón, pero creo que ha sido, para mí ha sido el mejor regalo que cumpleaños, que jamás me han dado, y fue muy, muy bueno, y aparte todavía en la noche me hicieron un pastel, y juntaron aquí a mis amigos, tampoco me lo imaginaba, en el trabajo me compraron un pastel, y no mames, esas veces que te das cuenta y dices, no mames, cómo tanta gente te aprecia, cabrón, ¿no? Hasta sientes que no te lo mereces, güey. Bueno, por lo menos a mí así me pasó, y la neta, gracias, gracias a todos por haber contribuido, a todos, a todos por haber contribuido, y quiero que al final, vean el pinche video, de la partida de pastel ayer, me hicieron darle mordida, chéquense al Raxo y al Gordo que están atrás de mí, vean. No, en el video no. Yo no quiero pastel por eso, güey. No, respires. Hala una... ¡Ote Apera Rosa! ¡Vára casa! ¡Que le muera! ¡Que le muera! ¡ decrease이고! ¡Qué le...? ¡Y eso! ¡Jajaja! 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 ¿Ya vieron chavos? ¿A poco no se pasaron de lanza? Los que ven ahí, atrás de mí es el Raúl Flash Gordo El Raúl Flash Gordo que es el novio de mi prima Es como fuera de la familia y también juega a Xbox He subido videos de él a mi canal Y el otro es el Raxo, el pinche Gandaya ese que me está agarrando del cuello Quiero poner esta foto porque quiero que vean la pinche Gandayés Me agarraron un brazo, me empujaron No mames, fui ultrajado en esta pinche foto Y ahorita quiero que vean en cámara lenta nomás la Gandayés Vamos a ponerlo en cámara lenta Miren, aquí está toda la acción en cámara lenta Me hace la Gandayés, el gordo hasta salta cabrón Ahí se alcanza a ver como brinca el güey Hijos de su madre Bueno, entonces estuvo chido Ahí lo estamos viendo chavos Acuérdense de darle click aquí a donde estoy yo Para que vean otro video, bye